Porque detrás de un problema viene la gloria de Dios Detrás de las pruebas viene una victoria, viene una bendición Detrás de la enfermedad, hermano espera en Cristo Porque viene algo hermoso para tu vida Pero crea y espera en Dios Póngase de pie por favor, póngase de pie Yo quiero que invite al hermano que está a su lado Dígale ponte de pie, es la última que vamos a cantar Es la última, levante su mano, levante su mano Los que están allá arriba, levante su mano En señal de victoria A ver, dígalo conmigo Los que esperan Nuevas fuerzas posee Caminando sin descansar Siga caminando Los que esperan Una vez más diciendo Los que esperan Nuevas fuerzas posee Caminando sin descansar Los que esperan Los que esperan Los que esperan Dígalo, dígalo en esa noche Quiero que esperan Cuál es la próxima La segunda 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 No es nada sin parar Los que esperan Vamos familia del anticristo En los brazos de mí Hay lugar de consuelo Él me brinda su gozo y paz Los que esperan Sí señor, dile conmigo Nuevas fuerzas Para seguir, seguir, seguir Los que esperan Vamos familia, vamos iglesia A seguir confiando en Dios A seguir, vamos iglesia Vamos iglesia Vamos iglesia A seguir, vamos iglesia Vamos iglesia Gracias por ver el video.